Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas No se echan a aborrecer Mi novia me dio una caeta Tratándome de olvidar Que pensaba esa criatura Que yo le habría de rogar Que pensaba esa criatura Que yo le habría de rogar Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Con ti más esa criatura Que ahora empieza a enamorar Música Música Ahí les va la despedida Aquí se las vengo a dar Música La que no me pueda ver Tampoco la de mirar Música 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 Música